Música He pensado mil veces salir de cocinero Porque siempre he llevado un pipito, va bien de pibón En zapata y vete, la verdad lo pasamos un telo Y no quiero contarte las veces que fui maricón Ay, 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 que versa Te está haciendo estrecha y va a comer tan solo para ti Ay, 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 que versa Mira cómo se quema por culpa de este cocodrín Mandrí, mandrí, mandrí Yo llevo mis cinturas de mandrí Mandrí, mandrí, mandrí De un polo que tiene el culo a mí Hago comida en mi poca Convistado del mercado Yo no cuento mi finito Que lo preparo y lo riego con mucho alor Sushi A mí me está oliendo a sushi Yo lo detento enseguida En cuanto doble la esquina Yo me diga y huele a sushi Y está un poquito tocado Yo, yo Yo, yo Por favor, lavante sushi Que te huele a bacalao Necesitamos la colaboración del público Horrible, horrible Oh, maldita Oh, cabrera Y hay que repetir Un ritmo que no somos cantantes Vale ¡Vale! Un cocinero en la viña cocinó que cocinó Cocinó un kilo con dieta y la gente lo comió Un cocinero en la viña cocinó que cocinó Un cocinero en la viña cocinó que cocinó Cocinó un carao marino y la gente lo comió Cocinó un carao marino y la gente lo comió Y de esta cancioncilla se acabó la conclusión Que la gente que está en la viña la verdad con el retón Que la gente que está en la viña la verdad con el retón Y de esta cancioncilla sacamos otra conclusión Y de esta cancioncilla sacamos otra conclusión Que la gente que está escuchando siempre lo repite Cocinero, 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 me he encontrado un pelo Cocinero, 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 un pelo en los huevos Cocinero, 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 el pelo en los huevos Y en el concurso más de chén Hacemos almejas al querer Y como yo quiero bailar Busco una almeja sin lugar Buscamos una almeja que se llame maya Que venga metida en una maya Pues la almeja por aquí Yo la voy a descubrir La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Aquí está la maña, que se hiela a mera! ¡Aquí está la maña, que se hiela a mera!